Octavio Arguello, diputado, ¿cómo le va? Usted es un hombre que es camionero, viene de la rama de la recolección y ha llegado a diputado nacional, ¿no? Y creo que es el primer diputado que ha llegado a diputado nacional de la provincia de Buenos Aires, ¿no? De Buenos Aires. Sí, sí, creo que en el gremio sí. Yo provengo de la actividad de recolección, comencé por el año 84 en esta actividad. ¿Comenzó en el año 84? ¿Y qué estaba? ¿En la recolección de barrido o camión? No, no, yo era recolector, corría detrás del camión. En la localidad de San Martín. Bueno, o sea que para subir las escaleras del Congreso cuando no anda el ascensor está en estado. Sí, sí. Se viene hace un tiempo que no corro ya, pero sí, seguramente. Está bien, está bien. Bueno, me gustaría que me contara un poco cómo es esto, ¿no? De pasar una barrera y en este tiempo donde se le ha dado, me parece, una mirada totalmente distinta al recolector y pasar, ¿no?, a ser diputado nacional, que me parece que es muy importante y representar nada más ni nada menos que la provincia más importante de la Argentina, que es la provincia de Buenos Aires, por densidad y población, ¿no? Sí, sí, no. Seguramente, ante todo, para mí es un orgullo, digo, un orgullo de venir de donde provengo, de ser un recolector y haber llegado a esto, de haber estado cuatro años en la provincia de Buenos Aires como diputado provincial y hoy tener la posibilidad, gracias a Hugo Antonio Mollena, que es una organización, y a los trabajadores puede estar dentro del Congreso de la Nación, ¿no? Esto es muy importante. Y seguramente esto es todo al solo efecto de poder discutir, que es importantísimo que haya diputados que provengan del movimiento obrero donde se pueda discutir de beneficios no solamente de los trabajadores, sino de toda la sociedad. No, y el respeto sobre todo a la ley, a la ley de contratos de trabajo, que a veces tampoco se respeta, ¿no? Sí, sí, seguramente venimos una década muy terrible, que fueron los 90, que es donde se reformaron leyes que fueron totalmente negativas para los beneficios y la dignidad de los trabajadores, y bueno, hoy estamos tratando, a través de, yo integro a la Comisión de Legislación Laboral, estamos tratando de, bueno, volver a reconstruir todo ese tejido que era la ley que favorecía tanto al movimiento obrero y a los trabajadores. Claro. En este último tiempo, justamente, la rama de la recolección ha tenido mucho protagonismo, distintos convenios que se firmaron justamente para la protección de los derechos, ¿no? De los trabajadores, sobre todo la rama de la recolección que cambian las empresas, entonces quedaba totalmente... El trabajador quedaba en un lapso en el cual no era nada, porque no pertenecía ni a la nueva empresa, no era de la otra empresa, y quedaba sin indemnización, perdiendo la antigüedad total que tenía, y sin embargo, bueno, lograron de que ya dentro del convenio esté ingresado este derecho, ¿no? Sí, no, seguramente nosotros en el año 87, cuando el compañero Antonio Moyano toma la conducción del gremio, esta actividad fue muy humanizada, más que nada, porque antes no había tratado de otra manera, como bien lo manifestó usted, y hemos conseguido mucho beneficio, y el último beneficio precisamente es esto, que cuando nosotros termine el contrato de la empresa que está en ese momento vigente, se nos pague la indemnización y la otra empresa está obligada a que nos siga dando continuidad laboral. Que esto es muy importante, ¿no? Porque los trabajadores no solo se le da su justo sueldo y su justo internización, que se la merece por sus sacrificios, sino que también tiene su continuidad laboral. Claro, y la antigüedad, el respeto por la antigüedad. El respeto por la antigüedad, sí, mantiene la antigüedad. Por otra parte, ¿usted proviene de dónde? ¿Caseros, de la provincia de Buenos Aires? Yo estoy en la delegación casera, de la provincia de Buenos Aires. Bueno, y sé que allí están con los consultorios, inauguraciones de manera permanente, y distintas propiedades que ha adquirido el gremio para el cuidado y la prevención de la salud. Sí, sí, seguro. Estos consultorios se logran hace un año, en el mes de junio, y la verdad que tiene todos los servicios básicos y todas las especialidades, y tiene más o menos un caudal de 2.000, 2.300 afiliados por mes. Y la verdad que sí que se... En estos consultorios que estamos viendo, alrededor de 2.000 o 2.300 afiliados, visitan por mes el consultorio para la atención primaria y las distintas especialidades. Sí, 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 digamos, el trabajador y su familia, porque sobre todo la actividad del camionero, que muchas veces el camionero, sobre todo a larga distancia, está mucho tiempo alejado de su familia, bueno, la obra social está cubriéndole esa necesidad, ¿no? Ajá. Esto es muy importante porque vemos que hay muchísimos adelantos, se han comprado aparatología de primera línea, ¿no?, para estos consultorios. Sí, sí, la verdad que tienen los mejores aparatos, los aparatos más sofisticados, y la verdad que una atención al afiliado muy importante, muy interesante. En términos generales, la gente, bueno, manifiesta que está conforme con el tema de la obra social. Para el otorgamiento de turnos aquí en Caseros, es fácil conseguir el turno, se llama por teléfono, y es una tarea, o es esas tareas arduas con algunas obras sociales que para el 2011, con suerte, consiguen en alguna especialidad que atiendan. No, 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 nosotros acá es bastante... no son tan prolongados los turnos, y sinceramente los fielos están conformes con esto, ¿no? Y no solamente está casero, sino que tenemos nosotros, por muchos lugares, consultorios externos y muchas clínicas que también esto va, digamos, siendo como batería para descargar los turnos y todas estas cosas de las especialidades. Claro, y esto es muy importante, usted que es de la provincia de Buenos Aires, porque, por ejemplo, está Montegrande, bueno, está Caseros... Y en distintos lugares, al haber consultorios, hace que se desconcentre, que cada cual puede ir a un lugar que está cerca de su casa, ¿no? Que le quede, por lo menos, dentro del distrito. Sí, no, seguro. Siempre está a una distancia considerable, que quede dentro, por lo menos, de la región o la zona que ellos están habitando, ¿no? No tenga que trasladarse a mucha distancia para poder tener atención de salud. Claro. Esto es interesante. Ah, y bueno, estos consultorios nuevos que estamos viendo, también de estar con los médicos especializados, y se ve gente muy joven y con muchas ganas trabajando allí, ¿no? Sí, 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 esto es importantísimo. Yo creo que esto es un logro importante en nuestra organización. No solo en ese sentido, también lo que he sentido gremiar, los compañeros, los que son delegados, mucha gente joven, que creo que es lo que el compañero Antonio Moyano siempre ha buscado, hacer realidad esto, lo que decía el general Perón, ¿no? El trabajamiento generacional, que no sea nada más que una palabra, sino que esto realmente se produzca. Claro. El trabajamiento generacional es así, viendo gente joven, gente con ganas, con voluntad y el dirigente a dar el espacio para que uno se pueda desarrollar. Como en este caso me lo dio a mí para poder llegar a ser un diputado nacional, ¿no? Usted siempre tuvo inquietud para decir, bueno, soy diputado. Me imagino de haber sido primero el delegado en algún momento de la seccional donde usted trabajaba, después de ahí haber sido delegado general y demás. ¿Así fue más o menos el paso? Sí, fue así. Uno, digo, atrás, aunque uno parezca, atrás de un camión uno ve muchas cosas, conoce muchas necesidades y siempre uno piensa en un país que realmente sea mejor y un país como siempre se planteó justo, libre y soberano, que haya justicia social, justa distribución. Y yo creo que, bueno, los que pertenecemos al movimiento obrero esto entendemos mucho. Y creo que esto ha sido lo que uno lo ha motivado y lo ha llevado para realmente comprometerse y está la posibilidad de buscar un país mejor para todos. Y se puede desde el Congreso, Arguello, me da esperanza lo que me dice, ¿se puede desde el Congreso cambiar las cosas? Yo creo que sí, yo creo que todo tiene un paso, ¿no? Y yo creo que en este último tiempo se ha visto más que nunca. Yo creo que el Congreso va a tomar su verdadera representatividad. Las leyes tienen que pasar por el Congreso como están pasando. Digamos, discutimos la ley, la 125, la resolución 125, lo que fue a la línea, ahora estamos discutiendo que creo que hoy quizámente se pueda debatir la ley de movilidad previsional. Y esto es importante y creo que esto, como bien se dice, la democracia con más democracia. Y creo que tiene que funcionar los organismos de esta manera. Y yo creo que sí, yo tengo mucha esperanza que vamos a tener un país realmente muy importante si respetamos esta situación, ¿no? Siempre dentro de la democracia. Esto es muy importante que lo señale, ¿no? Porque ha tenido un protagonismo muy importante en este último tiempo el Congreso y así debe ser. Y a veces cuando se plantean distintos temas que la mitad de la gente, como todo, ¿no? Puede haber la mitad que está a favor y la mitad que está en contra. No importa que el tema se debata y se discute y se le saque el jugo a ese tema hasta lo último. Me parece que es importantísimo y que no es mala la discusión en el Congreso. No, no, seguro que no. Yo por eso digo, a veces cuando pasaba de otra manera éramos una escribanía. Ahora pasamos a tener otro problema pero... Ahora son los malos. Somos los malos, porque tenemos que discutir, debatir y consensuar las leyes. Pero que esto es la democracia, esto es la política. Y esto es buenísimo y creo que es adorable para el país. Bueno. Bueno, desde ya, diputado Barbullo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, al contrario, gracias a ustedes. Sindicato de Camioneros.